Lluvia de ideas para construir la Navarra del futuro. Estamos elaborando las bases para el cambio político y social. Ven y participa en las jornadas abiertas. Trataremos los siguientes temas. Una sociedad que anteponga a la persona. Una sociedad en armonía con su entorno. Una sociedad que fomente su cultura. Una sociedad garante de libertades. Impulsa el cambio. Participa el 15 de junio en las jornadas abiertas en el Planetario de Pamplona. Más información en la web lluvia-de-ideas.net Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.